La 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 la, la 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 la, la 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 la, Se suele identificar al autismo con aislamiento. Muchas veces ese aislamiento constituye un refugio, pero también es una consecuencia de nuestra incapacidad para entender el autismo y entrar en su mundo. Yo estoy aquí para romper el silencio sobre este tema y llamarte a formar parte de esta hermosa síntesis.